¿Qué quieren? Ya tuvieron ocho años para trabajar, ya tuvieron ocho años para estar al frente de acción social, ya tuvieron, ¿qué más quieren los señores? ¡Quieren seguir robando! Déjenos administrar, déjenos trabajar en paz, porque tenemos que decir con nombres, tienen que aprender a tener vergüenza de lo que van a hacer, porque están perjudicando a un espacio administrativo que les dio de tragás durante ocho años, eso es lo que están haciendo, perjudicando y están queriendo enraizarse en muchas situaciones. Me he visto en la inmensa necesidad de convocar a la ciudadanía para que vean todos los percances y conozcan todos los percances que estamos teniendo por un mal manejo en el tema de talento humano, en el área de talento humano de las anteriores administraciones. Estamos heredando unos problemas que nos están exigiendo o pretendiendo exigirnos que respetemos derechos constitucionales que nosotros no hemos vulnerado, pero sin embargo vamos a ser muy respetuosos de las decisiones judiciales y constitucionales que emitan cada uno de los jueces, pero lo que sí vamos a disponer es que se respeten los derechos laborales también de nuestros trabajadores. ¿Qué es lo que exactamente se pretende hacer? A decir de la señora profesional que está demandando esta acción constitucional, se le han vulnerado los derechos por no habersele dado o emitido un nombramiento provisional, por cuanto tiene por más de cuatro años firmados contratos ocasionales con la municipalidad. Si bien es cierto, sí, pero también esta administración jamás le ha notificado con el cese de funciones, es de ella quien no ha venido a continuar trabajando, prestando sus actividades profesionales dentro de la institución. Pero también procederé de manera administrativa a continuar con todo lo que me permita la ley, siempre y cuando se respeten también los derechos constitucionales de cada una de las personas del canto. Y sé que también hay algunas otras personas que públicamente iremos dando a conocer a cada una de las personas. ¿Desde la municipalidad se ha cumplido justamente las obligaciones que se tendría con los trabajadores? Se ha cumplido, es más, yo llegué y de parte del área de talento humano, con fecha cuando aún estaba en ejercicio de funciones la anterior administración del abogado José Miguel Luzca, había emitido ya el cese de funciones, les había dado de baja ya del IES, entonces yo encontré ya las vacantes, yo tenía que llenar con los profesionales del Cantón Girón, y así lo hemos estado haciendo, es por eso que digo que se reclaman derechos, pero también hay derechos que se van a vulnerar de las personas que aún ya están, o que ahora están prestando sus funciones, porque nosotros no hemos contratado ni siquiera desde el primer día de nuestras funciones. Y lo que sí quiero que Girón tenga claro, ¡Bravo! Y lo que sí quiero que Girón tenga claro, que todos los problemas que me están ocasionando las personas que han estado en la administración anterior, y los que también han entrado y me quieren generar problemas, voy a hacer público, y voy a dar a conocer a cada una de las comunidades los errores, para que tengan vergüenza a los señores, para que no tengan cara a los hombres sin vergüenza. ¡Bien, bien, bien!